¡Hola camaradas! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de League of Legends Una nueva serie, unos nuevos sueños y unas nuevas tristezas Hoy estaremos con nuestro querido ADC Proxeneta, Johnny ¿Cómo estás querido Johnny? Bien compañero Compañero, vamos a ganar esto muy fácilmente Estamos peleando contra platinos, mientras tanto que yo soy Bronce3 y Johnny es oro Nos van a dejar ese culito bien ancho Tenemos en este lado, Lizzy, el rompefam... donde están los bichitos de la jungla chiquitos Eso existe, ya los quitaron, los ayudan... no lo veo Ah, ni tan ayuda acá Él dice que sí Ah, fue el que pidió ayuda ahí ¿Y para qué hermano? O sea, ¿quieres que te...? O sea, es que estoy muy loco Johnny Si, si, Bron me está buscando pelear hermano O sea, yo le digo, ¿quieres pelear hermano? Él dice, quiero pelear hermano Quiero enfrentarme, yo me voy a enfrentar a él Pero mira, se piñe esos FPS con una 1080 Tengo 56, 73, es con una 1080 Johnny, soy que me le tiro contra todos esos minions ¿Qué hago Johnny? Estoy muy loco Estoy muy loco Johnny Déjame ese bicho, me entré Lo perdimos Johnny, te curé Johnny Se verán por qué mete tan duro con el básico Casi me despeluca Johnny, coge ese bicho Johnny Porque yo le robé experiencia al otro Johnny Porque ese mil Si También le ha insultado Oh si Johnny Hemos perdido a uno Johnny No importa Johnny No se concentras en farmear Yo me encargo de ganar Parece que la Morgana no sabe qué hacer G está a punto de morir Y la Morgana Mierda Vamos a ayudar Y se hace un llamado Jugada Tenebrosa 12.6 Y fallo Y pierdo el maná Oh, what the fuck? Pero mira como le hace daño Destoza a su familia Rompe hogares Y ese es mi querido Johnny Johnny, limpia un poquito Para irnos y batir en el culo A ese friend y dejarlo sin hogar Mira, pero si viste que Lee Sin se quiso vengar Dijo No señor Hoy no Y se vengó Johnny, pendiente Que voy a coger el Brand Pendiente Johnny Cogí el Brand Estuñé al Brand Tengo mi capita Johnny Y se voló el Brand Estoy a 13 segundos de estuñarla Johnny Átala Johnny Johnny, pendiente Agarré a Johnny No, no pude Johnny Se voló Pero estuvo muy bien Los despachamos Puedo hacer la jugada Suicidio Maestro Que es hacerme una doble Pero No quiero presumir De mis habilidades Nonatas ¿Se viste esa jugada Johnny? Pendiente Johnny Que le va a flashear en la cara No, ya no se alejo Pendiente Pendiente Si señor Vamos a gladiarla aquí Vamos a colocar un pequeño guard Voy a tomar una nueva nugget Y a colocar otro guard acá Les voy a hacer la envolvente No, no Ya se curó suficiente Ya no supimos hacer la técnica Asesina 2.0 Regreso para recibir un poquito de experiencia ¿Cómo están, Boyare? Vamos a ver cómo me vas en farmeo Johnny Y ya va a llevar 23 Utilas 24 Lleva la ventaja No, ya ya no Están impactados ahora en farmeo Johnny Estoy demasiado delirante Estoy demasiado tenebroso Johnny Oh, me ha sueñado Johnny Oh 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 Estoy demasiado poderoso Se brand Tiene un combo destrozador Johnny Siempre Siempre Está muy loca Parece que el fin se la está haciendo a la morganita La morganita se la está haciendo a Chris Esto está demasiado loca Parece que Lilia quiere meterse al alicín Pero no puede Andrés se entretiene Y por eso lo matan A la Oh Men, pero me pensé que no hubiera salido en básico Oh, me saltaste la vida Johnny Sí Ah, disculpa Pero como la vez pasada se voló Pero no importa Yo soy tu carry Repórtame ¿Y sabes quién te alimentará mañana, Johnny? Nadie Mi hermana Y mi hermana no te quiere ¿Por qué no me quiere? No sé, Johnny Sí, mi hermana te dijo No quiero a Johnny No sé si te conozca, Johnny Oh, Johnny What the fuck? Estoy mejorando a pulir esas trampas Ahora que lo pienso Debe haber comprado otras cositas Pero no importa Ya chequé Cuidado, Johnny Si compré algo Creo que no compré nada Tenemos por ahí Se llamó la jugada Ella no me esperaba Sí me vio, ¿no? Me tiro bajo torres, Johnny ¿Sabes qué, Johnny? Voy a guardiar ¿Qué te parece eso? Sensual, ¿no? ¿Es nivel 5? Yo voy a pasar a nivel 4 Con la explosión de los minions ¿Pero cómo es de zorra, Johnny? Déjame el gordito, Johnny Me lo voy a ir pegando No pierdo a los minions Vamos a parar la línea un poquito Si Johnny está pendiente No está como la otra, Caitlyn Johnny, ¿cómo se dice esta partida? Jeje No lo creo, compañero El plan solamente se las está engañando Dice Este compañero Se está enloqueciendo No sé qué pensaba Lizzy No tenemos suficiente vida Como para hacer una ¿Quiere caer bajo torre? ¿Le vamos a caer bajo torre? Vamos por Master G Más bien ¡Mátalo, Johnny! Pero es de China ¿Qué piensa de la vida? ¡Oh, Dios mío! ¡Se trabajó en equipo! Johnny, esto se está descontrolando ¡Mátalo! Voy ¿Dónde hay whites? Ah Y esto También esta planta Es un guardiún ¿Y dónde? Johnny Creo que se enloquecieron un poco ¿Aquí? Ah, voy Voy, voy A la una A la dos A la tres ¡Compañero! ¿Qué has hecho con el cuerpo humano? Me he mirado todo ese farmito Me pido el gordito También me pido Otra parte del gordito Que sea esta Oh, sí Oh, sí ¿Te gusta el gatito? ¿Te gusta sucia? Oh, sí ¿Vale, Johnny? ¡Corre, morganita! ¿Qué hacemos, Johnny? Sigamos pushando mejor Ellos bajan Cuidado, Johnny Que ellos están bajando Yo de ti que no me confío Oh, mierda Hijo de la gana Puta No, no viene ¿Tienes un guard Que coloques aquí, Johnny? Oh, sí ¡No! ¡Ya lo vi! No lo, no ataque, no ataque No te lo estaba troleando No te lo estaba zarando Bien ¡Uy! ¿Qué te puede hacer el combo? ¡Sterminia! ¿Tienes una empanada? ¡Toma una empanada! ¡Maldita sucia! Ya Puede ser Por eso te dije Que no nos podíamos confiar Que la partida está fácil Me pide cualquier tipo de Johnny Oh, estuvo cerca Podemos matar al Brandt Si vuelve a hacerte Ese juguetito Creo que va a estar En it O estás diciendo Esperen Que está muy pusheado Y no puedo gankear Creo que es esa Y parate Que voy a Estate pendiente Que le voy a hacer El combo break Ah Pendiente Pendiente ¿Muere? No Talorisin Ya no importa Estuvo muy sensual Vámonos Pues yo me voy No lo sé Pensó que se podía llevar Una killcita Perdí un tiro Porque ni idea ¿Cuánto vale la bota pequeña? 300 Perfecto Voy a esperarme 10 segundos Cuidado Estate pendiente Johnny Que no estoy contigo Para protegerte Oh Estuvo tan cerca ¿Qué tiene Johnny? Madre Se echó todo ese daño Solo con Eso Ahora Nos veremos En los próximos comerciales Responder una pequeña Venta de Coca-Cola En el video Eso tiene copyright ¿No? No puedo promocionar Coca-Cola Sin su actualización ¿Verdad? Mierda Pondremos Música Dobser Sin copyright Entonces En vez de eso Bip 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 Continuemos Johnny Johnny El Pino infinito Y una galleta Es Mister Galleta Johnny No Aún no prendo La hit Oh Si Padre Dale duro Coño Johnny Johnny Estás muy lejos Johnny Mucho miedo Johnny Voy a ir a mid Johnny Oh Ya no Johnny Oh Papi Leona Está en casa No 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 Yo te dije que con Leona era Poppy Si No, no, no puedo hacer maravillas Calma Johnny Joder, tío Y el culito presionado Creí que iba a morir Por Dios, tío Dame un hijo, tío Tu vas a torre, tu tía Si, soy bendito, si, si 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 Oh, no El sol siempre sale Oh, Dios mío Los desaparecieron de marchando rápido No teníamos a Johnny Por eso perdimos Johnny, ¿qué opinas del ramen? Ahora es 43, ¿verdad? Estoy que le escribo en tu corazón Estoy que le escribo en tu corazón Lo que digo Oh No tienes para dejarte, Johnny Wow Es Irelia, tío Ok 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 Cualquier ử No debo callar. Dios mío, me distraje por un momento y dejé de comentarlos, no he dejado solos en este gran en Relea. Yo ni te abandono, tengo que ir a curarme un poquito. Ya regreso. Esto está bastante tensionante. Estas teamfellas están haciendo muy mal ellos también. Estas teamfellas están haciendo mal ellos y otros están bien. Estas teamfellas están haciendo que? Estas teamfellas están haciendo peal, es a los otros. Como hace peal? Eso está bien sensual. No sé por qué la tiré ahí, me viste, pero no importa. Cinco segundos cuando la meto. Wow. What? 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 Sigue a la vanguardia. A ver, es por nosotros. Ajá. Vamos a darle. A ver, si usted sabe jugar 1000, yo no la tiene demasiado CC. Oh, me habí el hijo, joder. ¿Puedes subir? Lo siento el platino de ese Brand Para ser lo esencial ¿Cómo ves esa pegada, papo? viviendo la vida al extremo weon vamos a llevar nuestra torre venga que la matamos que hace el focus que me hace a mi la y la elio se trae una hambrecita pero un hambre, un ansia, deberia tener un teso boquita despues nuestra leona va a tener un cc imparable, indestructible, innombrable cuidado, ya se despide esa morgana esta muy fastidiosa noc esta muy fastidiosa cual esta muy fastidiosa esta muy fastidiosa ok siempre alerta y se hace una doble kill damas y caballeros esta imparable y me llevo doble asistencia como la ves johnny no con tu nariz dependes opino que alguien deberia estar pushando abajo o estar ahi le haciendo el beso con tu pegue pero bueno eres un cabrono y un bastardo que se le hiciste la morgana por cierto una de las paritas que me ha tirado si me ha tirado no se si no no se si no se si no si no no se si no no se si no la piensa demás me mustado es un lincercito esta pasaba llega su gran protectora leona leona de le дуже Vamos a llevarnos esta torre Leona tiene dedos ágiles ¿Qué quieres? ¿Tienes un poquito de tu besito? Oh, cerdo ¿Tienes un poquito de tu besito? ¿Tienes un poquito de tu besito? ¿Más oye? Nada mas y caballeros Estamos por ganar este arranque ¿Cierto joven Johnny? No me metas Copyright de otros youtubers Pedazo de cabrón ¡Confirmamos Willy! ¡No! ¡Que concha tu madre! ¿Te vas a poner? Sí, publicidad ¡Lol! ¡Maldito bronce! ¡Irelia! ¡Has bronceado también! Déjame decirte Bastante diría yo Y dejamos muy mal a la A la trixtanita ¿No? ¿Qué hago que vas a matar al gina? ¿Qué a la Diosabla muy cortante? No No y no no si no 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 ya ganaste que equipo tenes ya esta muy cerdo con ese poder con el de curar, ahorita practicamente es inutile a la moreyanita la cago o no no broncea ser bronce o no ser bronce se acerca la primera y puja bien no 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 y la dor la dor no a la tora lo tiene a la tora lo tiene a la tora lo tiene esa piedrada bueno con esto le damos por victoria dale un buen like porque si me queda ranked en muchos meses le he ganado cargando a este banco de ADC si sucia que nos vemos en el siguiente video de League of Legends y nos vemos en la otra saluda Johnny o despidete más bien más 40 y 10